No, al contrario, el agradecido soy yo. Y también le damos la bienvenida a Lorena Yopolo, representando, obviamente, al diario Democracia. Y es quien le va a entregar el premio, que lo tiene guardadito, pero todavía tenemos que conversar algo con Francisco. Francisco, bueno, ¿participás siempre del cartonazo? Sí, exactamente. Arrimé varias veces, faltando uno o dos de este número. Ajá. Y ayer me sorprendí cuando vi que te había completado. Bueno, ¿y cuándo fue? ¿A la mañana ya temprano? Sí, yo recibo el diario muy temprano y temprano ya lo leo e inmediatamente voy a este cartonazo. Bueno, ¿y alguna vez habías ganado algún premio en algo? ¿Sos de ganar o no? No, no soy ganador, no. ¿No? Al contrario, no. Mira vos, bueno. Democracia el video. Claro, el cartonazo te dio el primer premio. Sí, sí. Con 44 mil pesos son dos semanas, Lorena. Son dos semanas, esta es la segunda semana. Sí. Acá mostramos el cartoncito. Ahí está el cartoncito. En la semana 2 está todo ganador. Así que fueron los 22 mil de la 1 y los 22 mil de la segunda semana se los llevó todo el señor afortunado. Claro. Y ahora se renueva, tiene 22 mil pesos. A partir de este sábado renovamos con 22 mil pesos. Así que va a buscar los cartoncitos sábado y domingo. Y ya que está, pues recordamos que en esta edición volvieron las órdenes de compra. Ajá. Así que aprovechen los que no fueron ganadores de traer el cupón al diario o llevarlo a sabor criollo en las dos sucursales. Y bueno, el sábado 30 vamos a estar haciendo el sorteo que se transmite en vivo por Facebook del diario de tres órdenes de compra por 5 mil pesos en carne. Eso está bueno. Está bueno decir. Que la edición pasada no lo tenía, por eso lo estamos reforzando el concepto para que no los tiren, sino llévenlos al diario para participar por las órdenes de compra. Perfecto. Además del premio semanal, tiene este plus con las órdenes de compra mensuales. Genial. 210 ganadores ya. Sí, 210 ganadores y más de 4 millones 150 mil pesos. 155 mil pesos. Todo un éxito. Todo un éxito el cartonazo que está en la semana 2 de la decimoquinta edición ya. Exactamente. Mirá vos. Tanto tiempo que pasa. Tanto tiempo. Francisco, ¿qué vas a hacer con los 44 mil? Primero premiar a los nietos, los nueve nietos. Ahí los nietos. ¿Nueve nietos tenés? Nueve, sí. Dos veces mellizos. ¿Va la repartija ahí? Así que tengo para repartir. ¿Dos veces mellizos? Sí. ¿Y había antecedentes en la familia allá de mellizos? Varones y dos mujeres. Dos varones y dos mujeres. Bien. Bueno. Y vos tenés tres hijos varones. Tres hijos varones. Sí. Que te dieron ya nueve nietos. Nueve nietos. ¿Me decías cuántos años de casado ya? 52. 52 años de casado. Bueno. Hay que pedirle la fórmula acá al señor. Yo llevo 20, no de casado, pero 20 parejas. Ah, bueno. Bueno, está bien. Bien, muy bien. Bueno. Ahí te entrega entonces los 44 mil pesos. No tenemos aplausos. Que lo disfruten. Pero imagínense ustedes los aplausos.